La congresista Sigrid Bazán se convirtió en el centro de la polémica tras hablar de la muerte de Alberto Fujimori en su cuenta de X en un mensaje hiriente, la legisladora calificó al expresidente de «asesino» y «corrupto». Esta actitud, lejos de generar simpatía, provocó una avalancha de críticas por su aparente falta de empatía. Murió el dictador, asesino y corrupto de Alberto Fujimori. Se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto ilegal. Su legado de corrupción, violaciones de derechos humanos y autoritarismo no se borran con su muerte, escribió la legisladora en un mensaje que llenó de polémica en los internautas. Todavía quedan muchísimas investigaciones abiertas, esto sería bueno también aclarar cómo va a hacerse el seguimiento de estas investigaciones. Y para nosotros en realidad, y hay que decirlo, las críticas que hemos recibido por decir la verdad, cosas que no son opiniones, cosas que no son sentimientos, son hechos. Los delitos de una persona no se borran con el fallecimiento de una persona. Y estos son delitos que han, por cierto, enlutado a muchísimas familias en todo el Perú. Ese es el legado de Alberto Fujimori. ¿Estás de acuerdo con lo que publicó la congresista? ¿O crees que se debe tener respeto por los familiares de Fujimori? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para tener más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!